Bien amigos, muchas gracias por acompañarnos. Continuamos aquí con más información. Vamos ahora a dar cuenta sobre los resultados del simulacro multipropósito de sismo y tsunami que a las 3 de la tarde comenzó y por supuesto con la participación de muchos ciudadanos. Mariela Guayasco nos va a traer la información. Omar, buenas tardes. Sí, efectivamente está dando una conferencia de prensa por el Consejo Nacional de Gestión de Riesgos de Desastres en el COE que está encabezado por el Ministro de Defensa, Jorge Moscoso, quien va a dar a conocer los resultados de este simulacro. Escuchemos. La Secretaría Técnica del Conajer recae en el INDECI, conforme a lo impuesto en la normatividad vigente. Para el caso del simulacro el día de hoy, se ha simulado un sismo seguido por un tsunami. El parámetro del sismo fue de 8.5 de magnitud, con epicentro en el mar, a 90 kilómetros a lo oeste de la costa de Callao y a una profundidad de 35 kilómetros, sismo superficial. Con las características del sismo, se generó una alarma de tsunami con olas de aproximadamente 10 metros de altura y una velocidad de 400 kilómetros por hora. El tiempo de llegada de la primera ola a la costa estuvo estimado en aproximadamente 15 minutos. Respecto al simulacro nacional multipeligro, que también fue parte del evento del día de hoy en el interior del país, estuvo dirigido a distritos de la costa que no colinda con el mar y también de sierra y de la selva. De acuerdo a la geografía de cada territorio, para ejecución de ejercicios que puedan elegirse de acuerdo a lo ya coordinado con cada comando de operaciones regional. Durante la presente sesión del CONAJER, los señores ministros de Estado aquí presentes y los representantes de los sectores han informado al señor representante, el presidente de la República y el consejo de ministros, y presidente del consejo de ministros, respecto a la participación de cada sector a nivel nacional. Los daños principales que habían ocurrido en cada sector, así como las acciones tomadas para la continuidad de la gestión operativa de los respectivos sectores. Cabe mencionar que el día de hoy es un día normal de trabajo para el Consejo de Ministros y también, de igual forma, para el señor presidente. Los ministros que nos encontramos presentes aquí, lo que estamos realizando es la continuidad de la gestión operativa del gobierno. El señor presidente, al igual que el señor premier y algunos ministros que no se encuentran presentes, están realizando actividades de gobierno fuera del área del IMI-Cayao, pero eso no significa que el gobierno y principalmente los responsables de los sectores continúen con esta gestión operativa. Es por ello que aquí están los ministros, algunos viceministros y representantes de los sectores. El evento que ha culminado ya con la sesión del CONAJER, nos arroja algunas enseñanzas muy importantes, algunas de las cuales están orientadas a la importancia de la continuidad operativa de los sectores basado en una información con la que se debe contar inmediatamente ocurrido el sismo o el evento. Es por ello que aquí, en la primera planta del COEN, van a poder apreciar ustedes una capacidad instalada que permite efectuar un monitoreo y contar con información en tiempo real, la cual integrada adecuadamente, se orienta a una toma de decisiones y a una respuesta con el máximo nivel de eficiencia y sobre todo de oportunidad para poder atender a la población. Del evento del día de hoy, vamos a terminar con un concepto que para nosotros es muy importante, que son las lecciones aprendidas, que pasan, por ejemplo, por implementar esquemas de comunicación para que la población vaya participando cada vez más en estos eventos. Hemos estado en la tarde, el día de hoy, en Mesa Redonda, había una buena participación. Sin embargo, todavía, y esto lo hemos apreciado con el señor alcalde de la Municipalidad de Lima, necesitamos que la población tome mayor conciencia porque la prevención es fundamental. Nuestro país está expuesto a que ocurran este tipo de eventos, por lo tanto, debemos de tomar esa conciencia. Por otro lado, cada sector está identificando varias críticas para mantener la continuidad y gestión funcional de manera tal que se pueda responder a las demandas de la población, en lo que hemos denominado nuestra capacidad de mando y control. De manera tal que para el siguiente evento, que va a ser en el 5 de noviembre, estas lecciones aprendidas y todo el análisis que se haga de este ejercicio nos permita prepararnos mejor para el siguiente evento, que es el 5 de noviembre. Como ya lo mencioné, un evento que va a tener un mayor grado de dificultad porque el simulacro va a durar aproximadamente 48 horas continuas, donde vamos a emitir una serie de situaciones simuladas que permitan evaluar la capacidad de respuesta de los diferentes sectores. El resultado del simulacro del día de hoy va a ser presentado por el señor jefe de INDECI, de manera tal que con eso terminaríamos este simulacro del día de hoy. Por favor, general, adelante. Gracias, señor ministro. Principales resultados del ejercicio llevado a cabo el día de hoy en el marco del simulacro nacional por sismo seguido de tsunami en el litoral de nuestro territorio y el simulacro de multipeligro al interior de nuestra nación. El nivel de participación nacional e instituciones en el simulacro llevado a cabo el día de hoy ha tenido resultados positivos, con participación de aproximadamente el 70% de nuestra población, lo cual nos deja un balance, evidencia avances en el desarrollo de la sensibilización y concientización de la ciudadanía en la preparación ante emergencias y desastres y el desarrollo de la cultura de prevención. Las familias y nuestra población han ejercitado las acciones de su plan de emergencia familiar manifestados por el Sistema Nacional de Gestión de Río de Desastres y sus autoridades, evaluando su desempeño ante una situación de emergencia y han identificado los aspectos por mejorar. En este simulacro, las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Río de Desastres han puesto en práctica los protocolos de actuación, coordinación, trabajo en conjunto, lo cual contribuye a una efectiva articulación del Estado. Las entidades de primera respuesta, Fuerzas Armadas, Policía Nacional de Perú, Bomberos, Salud, entre otros, han ejercitado las acciones de rescate de personas atrapadas, luchas contra incendios, evacuaciones verticales, especialmente en las zonas focales priorizadas a nivel nacional. Esta sesión del Consejo Nacional de Gestión de Río de Desastres permite y ha permitido operativizar la plataforma de coordinación de la decisión política estratégica contemplada en el Plan de Contingencia Nacional ante sismo de gran magnitud seguido de tsunami en las costas centrales de nuestro país y se han puesto en práctica los mecanismos de gestión de una emergencia de nivel 5 con la Declaratoria del Estado de Emergencia. Finalmente, si bien el balance de este simulacro es positivo, es necesario continuar fortaleciendo la preparación de la población y su participación en ese 30% que aún falta concientizar y de las entidades que conforman el Sistema Nacional de Gestión de Río de Desastres para optimizar su actuación ante situaciones de emergencia y de desastres. El resultado del balance con los indicadores llevados a cabo ante el sismo de magnitud de 8.5 grados registrado en la costa central del Perú el peor escenario que se pueda presentar en nuestra nación ha afectado a las regiones de Ancash, Lima, Callao e Ica. Las autoridades regionales y locales han reportado al Sistema Nacional de Gestión de Río de Desastres los siguientes datos Danificados 2.345.147 personas Afectados 4.376.485 personas Fallecidos 110.310 personas De las cuales, con los indicadores que hemos tenido aplicando los índices de verificar aquellas personas que tienen discapacidad ha habido un fallecimiento de 12.747 personas Heridos 2.096.824 personas De las cuales, heridas con discapacidad 232.747 Viviendas destruidas 353.496 Viviendas inhabitables 623.882 Instituciones educativas colapsadas 11.723 Centro de salud afectados 449 Puertos afectados El del Callao Huarmey Huacho Supe Chancay Y Puerto Viejo Asimismo El sismo Ha afectado Los servicios públicos básicos Como energía eléctrica Agua Y sistema de comunicación El Sistema Nacional De Gestión de Río de Desastres A través del Centro de Operación de Emergencia Nacional Continúa realizando el monitoreo Y seguimiento de la información Con la finalidad Que en el próximo simulacro Se pueda tomar acciones Posterior al sismo De acuerdo a lo dispuesto en el CONAGER Sobre los daños Efectuados En coordinación Con los gobiernos nacionales Y subnacionales Es cuanto tengo que informar Señor Ministro Muchas gracias La información Del jefe del INDECI Jorge Chávez Bien Es la información En el que he escuchado Ustedes los resultados Por el jefe del INDECI Jorge Chávez Resultados de este simulacro Que se realizó A las 3 de la tarde En el litoral De la costa Y también En las regiones del país Retornamos con ustedes Estudios Con tu venias De un fin